Música ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTB Ya el equipo de EBTB está listo, dispuesto para llevarles a ustedes todo lo que ha acontecido en las últimas horas en Estados Unidos, Venezuela y el mundo entero Hoy no arrancamos como siempre con un video que el cual genera algunos comentarios porque son tantas las cosas que están ocurriendo El Departamento del Tesoro tomó nuevamente una decisión de sancionar a todos los funcionarios de ese cáncer que instaló Hugo Chávez en Venezuela Denominado la Dirección de Contrainteligencia Militar Ayer conversábamos con la esposa del Capitán Rafael Acosta Arevalo Una mujer que estaba visiblemente afectada, destrozada Una mujer que tiene que enfrentar a unos hijos que todavía no se explican por qué si su padre era un hombre de uniforme Era un militar del país, terminó asesinado y enterrado Me disculpan el término a la machimberra como se dice popularmente Luego de nuestra conversación con nosotros nos enteramos hora y media después una cosa así Que estos desalmados del digesín fueron a allanar la residencia de sus padres Es decir, de los suegros del extinto capitán Rafael Acosta Arevalo Es decir, un país donde continúan los atropellos Luego, más adelante estuvimos revisando lo que estaba pasando en Barbados Donde se está cumpliendo con el requisito de sentarse con estos desalmados Y todo después de que el capo mayor, Diosdado Cabello, ya había dinamitado esa conversación que hay allá Por cierto, más adelante vamos a hacer contacto con la periodista Celia Mendoza Quien ha estado realizando una cobertura amplia, detallada, completa De lo que ocurre en Barbados Terminó con un comunicado donde dicen que las partes van a consulta Para luego continuar con el desarrollo de esta conversación Por supuesto que no se confía en ellos Por supuesto que lo único que se está haciendo es cumplir con un mecanismo Pero cada vez es más evidente que el régimen no tiene ninguna intención de dejar el poder Y va a haber que desalojarlo Eso es definitivamente cierto Por otra parte, los diputados a la Asamblea Nacional Continúan revisando la situación de economía del país Que está cada vez más aterradora Y es por eso, mis queridos amigos de EBTV Que hoy decía María Fernanda, nuestra productora ¿Qué video ponemos? Y yo le decía, no sé qué poner No sé qué poner Porque yo puedo hablar de la esposa del capitán Eso es noticia Yo puedo hablar de las sanciones del Departamento del Tesoro Eso es noticia Yo puedo hablar de lo que ocurrió en Barbados Eso es noticia Pero hablar de una cosa y excluir la otra Poner el video de una noticia y excluir la otra Y termina uno diciendo, es que en Venezuela ya apilamos las noticias una de parte de la otra Por cierto, que también vieron y hoy van a continuar Y van a ver la parte final La conversación realizada por nuestra compañera Carla Angola Con el general Christopher Figueira Quien fuera director del SEBIN Con impactantes revelaciones de cómo maneja este delincuente Nicolás Maduro El poder en Venezuela El general Christopher Figueira Después de un buen rato en la capital de los Estados Unidos Ha roto el silencio Conversó con Carla Angola Ha conversado también con otros medios Por cierto que Fernando del Rincón terminó diciendo No le creo nada Está en su derecho de no creerle Lo que no significa que todos los demás le creamos Es un tema de ver, de entender De dilucidar lo que está pasando Porque también su colaboración Su acto de constricción Si así lo podemos llamar Pues tiene que ser beneficioso Para sustanciar el expediente Contra Nicolás Maduro Por cierto que el caso de Rafael Acosta Arevalo También está siendo sustanciado Ante la Corte Penal Internacional Como se darán cuenta Mis queridos amigos Tenemos un viernes Que no parece viernes Sino que parece lunes Un viernes donde El panorama informativo Es bastante variado Es bastante amplio Y es por eso que en EBTV Les invitamos a continuar con nosotros Vamos a hacer una breve pausa Como siempre hacemos Luego de la introducción del espacio Vamos a revisar la prensa Un poco para tener Una visión variada De lo que está ocurriendo Acá en Venezuela Y en el mundo Por cierto que estamos muy pendientes En el caso de acá de Estados Unidos De el huracán Berry El huracán Berry está a punto de entrar Creo que este sábado Toca tierra Y tocaría tierra En Louisiana En New Orleans Que desde el año 2005 No recibía el embate De un huracán Va a haber mucha agua Es un huracán Hasta ahora Va a categoría entre 1 y 2 Yo no sé si ha variado Ya lo voy a revisar Pero estaremos bien pendientes Porque recordamos todos El desastre de Katrina Aquí lo tengo Y ya lo vamos a poner después en pantalla Mucha agua también para nosotros Amaneció lloviendo aquí En el área de la zona de Miami Hay parte de Broward Hasta Coral Spring Toda la costa Hasta West Park Beach También con mucha agua Pero el huracán Como les decía Entrando Sí, en categoría 1 Va a tocar Baton Rouge Va a tocar New Orleans Y va a llevar Y se cree que Hay alerta Y hay alerta de inundación En el río Mississippi Más adelante Vamos a tocar eso Hacemos una breve pausa Ustedes no se vayan Están en la mañana Más informativa de la televisión La mañana de EFTB Ya venimos Yo misma estuve hace poco En el central El restaurante central Y fue una experiencia Increíble Disfruta de nuestra señal Vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Mi persona toda No fue solamente Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EFTB Miami Disponible en App Store Y Google Play Para seguirnos acá Ahora nuestra comidita Vamos a hacer una salsa Muy ligera Y muy simple Como tenemos La tortita Que sería un roast Pero que es una tortita De patatas De papas Son un poco grasosas ¿No? Porque tienen La vamos a hacer En gui Disfruta de nuestras señales Vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com ¿Casa? Nosotros acá Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EFTB Miami Disponible en App Store Y Google Play A mí me encanta el eneldo No sé si hay En Sudamérica Hay un poco de eneldo Quizá lo plantan Para valer la pena Tiene un sabor Muy suave Maravilloso Y va muy bien Con el Con la menta Y con el cilantro Y Y un poco de Menta también Solo Disfruta de nuestra señal Vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com La raíz Como es muy difícil Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Es mejor Aparte que dura mucho más ¿No? Una salsa hecha con la raíz Bueno Bueno pues empezamos Sacando las Las hojas Tengo ya Un poco picado Pero quiero Sobre todo Aquí el cilantro Que es muy importante Las hojas Las guardo Para Disfruta de nuestra señal Sin interrupciones Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Bueno Ponemos ahora Las hierbas Que ya tengo Picadas acá Es un puñado De cada Ustedes pueden poner Las hierbas Que quieren Pero nosotros Vamos a poner Cilantro Perejil Menta Eneldo Y lo que es muy importante Es el Api Disfruta de nuestra señal En vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Si quieren cualquier tipo De cebolla Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Ahora vamos a poner Un poco de limón Acá tenemos El limón amarillo Que es más regional Que el limón verde Que tienen ustedes En Sudamérica Claro que el limón verde Es mucho mejor Como ya está aquí Cortado Vamos a usar el verde Son más o menos Unas 5 cucharadas Que necesitamos En la cocina Siempre dice Disfruta de nuestra señal En vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTV Miami Y siempre que llega el momento De hablarles De mis amigos De Farm Aid Yo me siento Como se sienten ellos Cada vez que usted Tiene el problema Del envío de sus medicinas Resulto satisfecho Porque sé que no estoy Anunciando un producto No estoy anunciando Una empresa Estoy haciendo un consejo Estoy dando un consejo Que para ustedes Es de altísimo beneficio Como es el caso De que usted pueda enviar A Venezuela Sus medicinas Comunicándose con nuestros amigos De Farm Aid 954-544-4994 Para que nos llame Por teléfono Pero si nos va a enviar Un mensaje de Whatsapp Porque no está usted En Estados Unidos El 786-557-6326 Lo voy a repetir despacio 786-557-6326 Para que usted resuelva Esa preocupación De haber dejado Un familiar en Venezuela Que requiere de un tratamiento Y por supuesto Es el tratamiento De algunos medicamentos Y ese medicamento Lo consigue en Farm Aid Y lo ponemos allá En el lugar Donde usted nos lo pide Nosotros estamos satisfechos Y usted tranquilo Pero si usted vive aquí O en el condado Broward O en el condado Park Beach O en el condado Miami-Dade Estamos justamente En el centro De los tres condados De la zona tricondal Usted si vive en Miami-Dade Rueda un poquito Y llega hasta Pembrook Pines Si vive en el propio condado Bravo Pues ahí estamos Y si vive en West Palm Beach También Así que usted puede visitar Una farmacia distinta Diferente Cercana Somos tu farmacia cercana Usted llega a Farm Aid Y no es esa cosa impersonal De un poco en cristales Unos anaqueles Como no Estamos bien surtidos Tenemos anaqueles Pero tenemos un personal De primera Que se encarga De que usted se sienta bien Ir a una farmacia Si uno no va a la farmacia Porque quiere ir a la farmacia Si uno no va a la farmacia Porque tiene que resolver Algún problema de salud Mayoritariamente Aunque tenemos otras cosas Cosméticos Y todo lo que usted quiera Farm Aid Aquí importas Somos tu farmacia cercana Somos Farm Aid Y estamos Esperando Por todos ustedes Para Estar satisfechos De poder Servirles Bueno Estábamos conversando Antes en la parte anterior Del programa Ya vamos a revisar la prensa Estábamos conversando De las condiciones Meteorológicas Que están Bastante adversas En este momento Está lloviendo En casi todo el sur De la Florida Ahí tienen ustedes El mapa De nuestra área Si lo puedes ampliar Un poco María Fernanda El mapa De nuestra área En la zona costera Como se darán cuenta Pues mucha lluvia Y también En toda la zona De lo que es Miami Hayalía El Doral Coral Gables Todo lo que es la zona De Miami Day Pero si sube un poco Hasta el condado de Broward Como usted verá Esas manchitas verdes Todo eso es Lluvia y nubosidad Pero vamos ahora Hacia el centro Del país María Fernanda Para ver si podemos ver Al huracán Berry Que está por entrar En el estado De Louisiana Va a entrar por Battle Rush Y va a tocar tierra En las próximas horas Va a tocar tierra En las próximas horas Vamos a ver si Cambiando del mapa Por cierto que Hablando del pronóstico Meteorológico Acá en EBTV Hemos estado haciendo Casting Para la escogencia De la presentadora Del estado del tiempo Un nuevo espacio Que ustedes van a tener Durante todo el día En EBTV No solo con el tiempo local Para quienes sintonizan Nuestra programación Aquí en el área Del estado de la Florida Sino también Para los amigos Que nos ven en Venezuela Porque ya en Venezuela Ni siquiera se puede creer En el pronóstico meteorológico ¿Qué tienes tú? El mapa de Louisiana Vamos a ver el mapa de Louisiana Ahí lo tienes Vamos a colocarlo Mi querido director Ahí lo tienes El huracán Este es el radar Del centro de pronóstico meteorológico De los Estados Unidos Pero no veo el huracán Ahí debe estar más abajo Porque va a entrar No, no está No está No está No está Representado en ese mapa Pero si se ven las lluvias Del sur de la Florida Ahí abajo Y a la derecha Ven todas esas manchas verdes Bien, bueno Cuando tengas Cuando tengas Cuando tengas El Sí El pronóstico Del huracán Pues lo presentamos Para todos ustedes Tenemos ya a Celia Mendoza Nos vamos amigos En directo A Barbados Nuestra querida periodista Celia Mendoza Periodista de La Voz de América Nuestro Servicio Informativo Ya la tenemos En pantalla Ha estado durante Toda esta semana En un intenso trabajo Llevándoles a ustedes Una detallada Amplia y completa Cobertura De esto que está Ocurriendo En Barbados Pero que no hemos podido ver Que Celia incluso Logró entrevistar Hasta una venezolana De una asociación Allá En Barbados Pero dejemos que sea Celia Lo que nos cuente Cuál es el balance A esta hora Celia muy buenos días Gusto saludarte nuevamente Muy buenos días Carlos Así es Pues realmente Lo que hemos escuchado Es de Muchos Cuestionamientos Por parte De la diáspora Venezolana Aquí en Barbados Definitivamente Los venezolanos Querían saber Más detalles Acerca de lo que Estaba sucediendo Hicieron un trabajo De investigación enorme Llamando a todos los lugares Tratando de averiguar Donde estaban Los dos grupos De trabajo Sin embargo También nos contaron Que habían tenido Información De que la primera Ministra De Barbados Había tratado De que nadie Se enterara De donde estaban Y se protegiera Completamente La integridad De estas reuniones Por lo menos En esta etapa Que ahora sabemos De acuerdo Al comunicado De prensa Del gobierno De Noruega Se mantendrán En una negociación Continua Y expedita La cual ellos aseguran Se hará Para poder establecer Un acuerdo Consensuado O acuerdos Consensuados Y esto obviamente Sería la parte De los seis puntos Que se estaban manejando Algo que nos llama La atención De este comunicado De prensa Del gobierno De Noruega Es que hablan Acerca de todo Bajo el marco Constitucional Y esto es fundamental A la hora de hablar De estos posibles puntos Y uno de ellos Sería el regreso Del chavismo A la Asamblea Nacional Y la eliminación De la Asamblea Nacional Constituyente Que bajo el marco Constitucional No es reconocido Además de esto Escuchamos Como dijeron Que se movían A periodos De consultas Cuando era necesario Y en este caso El comunicado Habla de estas consultas Confirmado por Stalin González Quien en su cuenta De Twitter Minutos después De este comunicado Emitía un mensaje Asegurando Que el equipo Negociador Estaba buscando Soluciones Con acuerdos Concretos Para el pueblo Venezolano Y que estaban Ahora en un periodo De consultas Esto parece Establecer Cómo se va a manejar Este mecanismo Que hablan De continuo Significaría Entonces Que nunca se dejan De hablar Las partes Así no estén Reunidas En el mismo lugar Pero además De ello Que permite Jornadas Específicas Como esta Que se llevó A cabo La tercera Aquí en Barbados Y implementaría Periodos Donde se pueden Hacer estas consultas Para poder Realmente Llegar a acuerdos Ahora Detalles Más allá De esto No se han dado Oficialmente Según Héctor Rodríguez El gobernador Que estaba ayer De regreso De Barbados A Venezuela Habló con Nicolás Maduro A quien parece Le queda muy difícil Tratar de contener Las ganas De dar información Lo escuchamos En Venezuela Hablando acerca Del acuerdo O de lo que Se podría acordar Rodríguez decía Que iba a ser Una negociación Difícil Que esto Confirma Los reportes De tensión Pero indicó Que creía Y tenía el sentimiento De que se podrían Llegar a un Acuerdo Consensuado Y esto Obviamente Iría con el Hecho de que En eso Están trabajando Ahora Celia Eso lo contrastamos Con lo que ocurría Ayer en la tarde Apenas se produjo El comunicado Del ministerio Del exterior Del gobierno Noruego Entonces había Un tweet Del vicepresidente De la asamblea Stalin González Diciendo que El sufrimiento De nuestro pueblo Cada vez Es más profundo Y que se está Trabajando Para detener Ese sufrimiento Y que continúan Luego de hacer Consultas Ahora bien Celia Ya ha trascendido Continúan En Barbados Continúan La semana Que viene Se van a tomar El fin de semana Que va a ser Celia Mendoza Se regresa a Nueva York Y luego regresa A Barbados Porque ¿Cómo armar Un plan de trabajo Si el hermetismo Y el secretismo Ha sido Realmente estricto Es muy difícil Establecer Para nosotros Los periodistas Y obviamente Inclusive para la gente De la diáspora Que quiere saber Que está sucediendo Aquí en Barbados Saber si esto Continúa o no Podríamos creer Que el equipo De Noruega No se va a ir Que se van a quedar Aquí durante este periodo Ahora si van a Caracas Si continúan esto en Caracas Si se van a otra isla Sabemos que Barbados Ha garantizado Y mantenido La integridad De este proceso Están muy cerca De Venezuela Entonces podrían Regresar aquí a Barbados La semana que viene Pero todavía no hay Una confirmación oficial De cómo esto avanzaría Si se sabe Y en este caso El gobierno de Noruega Agradeció A Barbados Por su hospitalidad Dando a entender Que esta sesión Por lo menos Estas jornadas Habrían terminado Lo que hay que ver Es cómo viene Esta parte De las consultas Que sería Lo que están haciendo Justo ahora Las partes Durante este viernes Fin de semana Posiblemente En Caracas Para luego regresar A la mesa De conversaciones Cara a cara En una nueva jornada Esta nueva jornada Significaría Que es la pregunta Realmente que se está haciendo Ahorita Si como mencionabas Regresan aquí a Barbados El lunes en la mañana O estarían buscando Otro lugar O lo continuarían De manera separada En este diálogo Continuo expedito Que ellos han mencionado Ahora Celia Vamos a conversar Usted y yo No nos está viendo Casi nadie Imagínese Estamos hablando De ir a consulta Yo creo que Como herramienta De Digamos De distracción A la prensa Y más que de distracción De tranquilizar a la prensa Eso está muy bien Pero usted y yo sabemos Que si Usted es delegada Por la voz de América Y yo soy delegado Por EBTV En una reunión Y usted tiene que consultar A la oficina central En Washington Y yo a mi oficina central En Miami Nos podemos cambiar De habitación Abrir un Skype Me siento Señor presidente de EBTV Celia Mendoza Me está diciendo tal cosa Y usted le dice A la señora directora De la voz de América Carlos Acosta Y no hace falta Detener Viajar Ni nada Entonces ¿Qué es lo peligro? ¿Por qué le hago todo esto Que pareciera un juego? Porque Celia Tú sabes que Desde el punto de vista Del análisis político El tema De que el que está El que tiene experiencia En sentarse Con el régimen De Nicolás Maduro Sabe que Nicolás Maduro Siempre busca Estirar Alargar Estas conversaciones Lo cual le da Más permanencia En el poder ¿Ha habido interpretaciones Que usted haya escuchado En relación A este tema Con el que Maduro Quiera ganar tiempo En esta negociación? Realmente Esto es lo que Se teme Juan Guaidó Lo expresó En su momento Lo han expresado Los miembros Del equipo negociador Inclusive Los Estados Unidos En estas reuniones Que han tenido Con el equipo negociador Es una de las preocupaciones Que se ha reiterado Una y otra vez Y es como Se usa esto Como una estrategia Posible Para que El régimen De Nicolás Maduro Como lo denomina La oposición Básicamente Se mantenga En el poder Y utilice Estas tácticas Para dilatar Una posible salida Ahora Algo que ha sido claro Y creo que Va a ser importante Y tendría En este caso Que los noruegos Tendrían que responder Por esto Es que están hablando De un proceso continuo Pero expedito A diferencia Por ejemplo De lo que escuchábamos En negociaciones Con otros actores políticos En otras negociaciones No la de Venezuela La palabra expedita No era usada De la misma manera Estamos hablando De las negociaciones En el Medio Oriente Las negociaciones Con el Talibán Que se adelantan Justo ahora En Noruega Las negociaciones Que ellos han adelantado Con el gobierno de Colombia Donde se extendieron Ampliamente Y en ese momento En particular Se reconocía Las dificultades Del proceso Y el tiempo Que podía alargarse Y eso Fue una de las cosas Que desde el inicio Se empezaron A analizar Y se empezaron A publicar Los noruegos En ese caso Escuchamos ahora Esta parte expedita Y hablamos De este punto De los 12 meses Creemos que En este caso En particular Para la oposición Ha sido fundamental Que se ponga Una fecha de expiración Para la oposición Ha sido clave Que ese periodo Se pueda tener Y establecer Y eso yo creo Que le estaría Tratando De dar una presión A que esto Se mueva Lo antes posible Pero creemos También que no pueden Llegar a acuerdos Y hacer negociaciones Y llegar a eso Que ellos llaman Un acuerdo consensuado Sin tener El respaldo De Caracas En este caso De cada una De las partes Pero me imagino Que también Porque puede ser Que se puede hablar Con Juan Guaidó Como el líder De la presidencia Encargada Pero él tiene Otras facciones De la oposición Que tendría Que consultar También él Para verificar Si por ese camino Quieren irse Si esto es algo Que quiere la oposición Garantizar En medio de todo Lo que está sucediendo En especial Porque recordemos Que hay gran oposición Por parte de miembros Que no están Respaldando A Nicolás Maduro Pero tampoco A estas negociaciones Que está adelantando Juan Guaidó Y eso obviamente Crea dificultades A la hora De tomar decisiones Porque Juan Guaidó Tiene que tomar Decisiones serias En torno A lo que está sucediendo En Venezuela En un periodo Muy poco Y con la responsabilidad De que si toma Las decisiones Equivocadas Podría inclusive Retrasar el proceso Aún más Por lo pronto Lamentablemente Habrá que seguir esperando Y tratar de Deducir Adivinar Descubrir Cuando se reanudan Los encuentros Y donde serán Muchísimas gracias Celia Un gran abrazo Gracias a ti Carlos Gracias a mí Celia Mendoza Amigos de EBTB En directo Desde Barbados Como les he dicho Ha estado durante Toda esta semana En una completa Detallada Y amplia cobertura De estas reuniones ¿Qué va a pasar? No lo sabemos El presidente Guaidó Nos dijo el domingo pasado Que iba a producirse Este encuentro Y nos decía Y nos explicaba Y le explicaba También A nuestro compañero Leopoldo Castillo Y Cheyna Chang Al inicio de la semana Que esto es Un mecanismo Que es uno De los tableros Donde se está jugando Ahora bien ¿Qué tanto se puede alargar esto? No conviene Al gobierno de transición Que esto se extienda Mucho más Porque entonces La tesis De que Maduro Los está utilizando Para ganar tiempo Se haría verdad ¿Qué busca El régimen De Nicolás Maduro? Estirar esta situación Hasta el mes de enero ¿Por qué? Porque el 5 de enero Tiene que nombrarse Un nuevo presidente De la asamblea nacional Y no estaríamos Muy seguros De que Juan Guaidó Fuese ratificado Como presidente Del parlamento Y por ende Como presidente encargado ¿Hasta cuándo Se puede sostener Esta situación? Es lo que vamos a tratar De poder analizar En los próximos minutos Con nuestros invitados Hacemos una breve pausa Y enseguida Estamos de vuelta con ustedes En la mañana Más informativa De la televisión La mañana de EVTV Disfruta de nuestra señal en vivo Sin interrupciones En www.evtvmiami.com Dos arcos Una pelota Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EVTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Todo gol vida En 30 minutos En DW Disfruta de nuestra señal en vivo Disfruta de nuestra señal en vivo Sin interrupciones En www.evtvmiami.com Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EVTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Una suave melodía A la luz de la luna Y sus rayos plateados Hacen resonar su alma Disfruta de nuestra señal en vivo Sin interrupciones En www.evtvmiami.com Del 6 al 29 de septiembre Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EVTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Disfruta nuestra señal en vivo Sin interrupciones En www.evtvmiami.com Disfruta nuestra señal en vivo Y disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EVTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Continuamos en la mañana más informativa de la televisión La mañana de BTV No puede ser que después de tantos años Se me olvidó poner silencio El teléfono Pero no importa Quien sea que esté en el teléfono Le voy a decir Que arribato el momento de Café del Borgo Sabrosito Yo me lo tomo Bien calientico Café del Borgo El más puro Más fino Delicado Aromático Café Italiano Venecia Roma Firenze Napoli Monza La maravilla Y si usted Tiene intolerancia A la cafeína Pero no se quiere privar Del más Puro y divino café Italiano Tiene el de café Nato Como dice Rafael Párraga Que acaba de llegar de Cleveland Y se llevó sus capsulitas De café del Borgo Y además me dijo Que en el hotel Había cafetera expresa Pero a pesar De que usted lo prepare En su cafetera expresa En la Torre Faccione En la elaboración En el procesamiento Artes llanales Para que usted disfrute De lo mejor Del más puro aroma De café del Borgo www.cafedelborgo.us.com Repito www.cafedelborgo.us.com Y por solo $39.99 Usted tiene 120 cápsulas De Café del Borgo Es el café Ah, qué maravilla El café del Borgo Hoy yo repetí Hoy le di al Napoli Pero mañana Como es sábado De café inacto Ahí se prepara Viene el juego Bien amigos Continuamos con el programa Antes de irnos a la pausa Les dije Que íbamos a estar conversando Y analizando Este tema De lo que viene Ocurriendo En Barbados Con el tema Del mecanismo de Oslo El gobierno Noruego Bueno Tenemos en línea Telefónica Y para mí Es un placer Poder recibir En nuestro programa A el profesor Juan Manuel Rafale Lo tenemos por Skype Ciertamente Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello Abogado constitucionalista Analista político Profesor de la Universidad Monte Ávila Y del Instituto De Estudios Avanzados De IESA Ahí lo tenemos en pantalla Me es muy grato Saludarlo Hacía rato Que no conversábamos Doctor Rafale Gracias por atendernos No, gracias a ti Carlos A tu orden Y bueno Un placer estar contigo Y con toda tu audiencia El placer es para nosotros Doctor Bueno Lo primero Es que Conversaba yo Con la reportera Celia Mendoza De Voz de América Que está en la cobertura Allá En Barbados Y cuando Uno Voy a repetir Lo que he venido diciendo Toda esta semana Que está picado culebra Cuando bebe juco tiembla La experiencia De República Dominicana Que terminó Significando No solamente Que Nicolás Maduro Ganara más tiempo Sino además Un alto costo político Para los sectores De oposición En Venezuela No queremos Los venezolanos Que se repita Y yo creo que tampoco El presidente Guaidó Quiere que se repita Pero cuando Se produce una conversación La segunda ronda Y en la tercera ronda Dicen Nos retiramos A consulta Pero esto Continúa De la gente Y dice Ay Nicolás Maduro Está ganando esta partida Uno pudiera entender Que no Porque están Tan arrinconados Que son ellos Los que quieren Permanecer sentados A ver si se le consigue Una salida a esto Pero me gustaría saber Qué lectura le da a usted Doctor Sí Carlos Bueno Lo primero es que Como sabes Yo he tenido Pues la La suerte O no Como lo quieras ver De estar vinculado A estos procesos Primero en el 2002 Cuando estuvo Gaviria acá Luego Estuve cerca En la intentona Con el Vaticano En el 2017 Estuve también Asesorando Al proceso En República Dominicana Y bueno Esta vez No estoy Por supuesto Directamente Vinculado En términos De estar asistiendo Pero sí Tengo mucho contacto Por razones Incluso de amistad Con los negociadores Que están allá Que por cierto Es un equipo muy serio Y de gente Muy calificada Estos procesos Carlos Tienen una dinámica Y tienen una dinámica Que va determinada No solo por Lo que ocurra Dentro de las negociaciones Sino por lo que ocurre Alrededor de las negociaciones Yo creo que Por primera vez Se va a un proceso De esta naturaleza Con un gobierno Extremadamente apremiado Por circunstancias Tanto políticas Como externas Como económicas A lo interno Que bueno Señalan que es un proceso En donde el gobierno No tiene tiempo que perder Sino tiempo que ganar Es decir Demorar una salida A quien perjudica más Es bueno Por supuesto A todo el pueblo de Venezuela Pero también complica La gobernabilidad Y la estabilidad En el gobierno O en el poder Que es muy distinto Al gobierno De Nicolás Maduro Y de su entorno Estos procesos No son coser Y cantar Nadie puede pretender Que uno se va a sentar La primera vez O la segunda vez Y después de reunirse Tres horas Entonces ya está todo resuelto Esto tiene una dinámica propia Eso es como un juego De béisbol A lo mejor dura hora y media A lo mejor dura cinco Pero media hora no dura Si van a jugarse nueve in Entonces es propio Del forcejeo Que pasen cosas Como las que han pasado Quizás en las últimas horas En donde Bueno Las partes Deciden Pararse Para ir a consultas De parte y parte Con sus Respectivos Mandantes Y bueno Regresar con posiciones Y tratar de seguir avanzando Cuando se habla De una mesa permanente Yo creo que ese término No fue el más feliz Y por eso creo que lo acuña Precisamente Maduro Y viene esa especie De regaño De la facilitación internacional De los noruegos Donde dicen Sugerimos prudencia En las declaraciones A las partes Obviamente se está refiriendo Al gobierno Porque una mesa permanente No quiere decir Una mesa eterna Ni quiere decir Una mesa indefinida Permanente Al contrario Denota que hay una urgencia Y que la paralización Por razones de consulta Tiene que ser corta Por eso yo asumo Aunque no tengo La capacidad Ni la autoridad Para decir Que va a pasar De esa manera Yo asumo Que muy pocos días Van a volver Ahora Permítame interrumpirlo Perdón doctor En ese punto Porque usted habla Del tema De la mesa permanente Bien pertinente El reclamo Del gobierno noruego Al decir Al recomendar A las partes Que mantengan La mayor prudencia Posible En el tema De los comentarios Porque sabemos Que pareciera Que a Nicolás Maduro Le conviene Filtrar información Y decir Que felices somos En esa mesa Nos estamos entendiendo De maravilla Que bueno Conversar con la oposición Porque sabe Con eso De alguna manera Desprestigia A la oposición Porque comienzan Muchos Hay veces Están dando besitos Con Delcy Cuando se saludan Ahí en la mesa Del Hotel Hilton En Barbados Pero también Nos decía La reportera Que el gobierno Noruego Hablaba de La búsqueda De una De un desarrollo Expedito De esta conversación Es decir No puede ser eterno Como usted lo decía Si Sin lugar a duda Por eso te digo Cuando hablan de permanente Es que ellos van a estar trabajando Probablemente Varias semanas Salvo que Hay alguna posición Extrema Que lo lleve A abandonar Eso definitivamente De modo que Es muy probable Que después De estos mecanismos De consulta Que me imagino Que serán Durante todo Este fin de semana Ellos regresarán En algún momento Yo digo Que la semana que viene Pero no lo sé Porque como yo digo No soy parte De la delegación En todo caso También quisiera Destacar Respecto a tu último comentario Que es muy pertinente Que el gobierno Tiene Evidentemente También esa Intención De desestímulo De fraccionamiento De la oposición Que además Consigue el Campoyermo En mucha gente Que francamente Uno no entiende Por qué se aferra A posiciones Absurdas En todo caso Esa es una lectura La que le has dado Que al gobierno Le conviene Desestimular la oposición Diciendo que esto Va a durar toda la vida Y que ellos Están ganando tiempo Cuando yo creo Que es exactamente Al revés Pero además Tiene otra lectura Carlos La otra lectura Es un mensaje A lo interno De los propios factores De poder en Venezuela Diciendo Miren Yo sé que me están Presionando Yo sé que estoy Apremiado Por ustedes Civiles y no civiles Para tratar de llegar A un acuerdo Y resolver la situación Del país Que es dramática Estamos en eso Estamos en eso Ya voy Ya vamos a llegar Al acuerdo Tranquilos Esto es una mesa Permanente Vamos a seguir allí Y vamos a conseguir Salidas Porque evidentemente La situación del país Lo que rodeó Todo ese proceso De ese mundo Que yo por lo menos No conozco Pero es el mundo De ascenso militares Que tú lo ves Desde afuera Y tantos elementos Que hay allí Que se han venido discutiendo Y que gente calificada En el área Y fuente que cubre Ese tema militar Lo ha venido revelando Pues indica Que allá adentro Tiene que haber Un descontento Porque es que Ningún venezolano En su sano juicio Así sea un corrupto Y un enchufado Y esté en el gobierno Puede ver Con buenos ojos El resultado De lo que pasa Es decir Si tú estás Disfrutando De las mieles del poder Y llenándote de dinero Lo que te conviene Es estabilidad Y tranquilidad No que se vayan Cuatro millones de personas Que no haya servicios públicos Que a un niño Le disparen en los ojos Por pedir gas O que se muera Como se murió Creo que esta mañana Otro niño En unidad de diáles Y de los ríos Eso no le conviene a nadie Entonces eso Dentro de la corporación De apoyo al gobierno Produce fractura Y eso es lo que puede llevar En un determinado momento A una negociación Porque si todo estuviera bien Y todo estuviéramos normal Como de alguna manera Lo estaba En periodos O procesos anteriores Donde la presión externa Era de otra magnitud Bueno pues entonces Tú no tendrías ningún interés En llegar al proceso Sino que te interesa El proceso Más no el resultado Es decir Muchas veces En los procesos Anteriores de negociación El gobierno lo que quería Era el proceso Para ganar tiempo Y no los acuerdos En sí mismo Ahora está apremiado A llegar a acuerdos Ah que se va a lograr O no se va a lograr No lo sé Porque también veo Carlos Disculpa No sé si te interrumpí No 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 Siga porque Porque está sustentando La pregunta que tengo En mente hacerle Ok Lo que te iba a decir Es que también uno ve Con estas imprudencias Comunicacionales del gobierno Que hay una clara intención De algunos factores En que no tienen interés En que se negocie O sea uno ve Que allá adentro Hay una división Entre los que quieren Que se negocie Y los que están presionando Para que se negocie Y saben que tienen que llegar A una solución Entonces tú ves Las contradicciones evidentes Entre lo que dice Jorge Rodríguez Y lo que dice Diosado Cabello Por ejemplo O ves una contradicción Evidente Entre el tuit Del ministro de la De defensa Nuevamente ratificado Vladimir Padrino López Donde dice El camino es Sentarse y llegar A soluciones Y uno previo decía Todas las partes Tienen que ceder O sea para mí Hay unos mensajes Entre líneas Ahora bien Permítame interrumpirlo Justamente en ese punto Porque usted Ha colocado ingredientes Interesantísimos A desarrollar El primero Usted describía Como es un proceso De negociación Y lo hacía de manera Desde la condición Moral De un hombre decente Como es usted De un académico Como es usted De una persona honesta Como es usted Pero yo me tengo Que poner ahora En los zapatos De un tipo Como Dios Cuando se está redactando El comunicado Del gobierno noruego Eso por una parte Por la otra Si ellos están apremiados Por conseguir un acuerdo Pero entonces Usted lo señaló Diosdado Cabello Desde su programa Dice Aquí no va a haber elecciones Aquí la única elección Es para sacar A esos diputados chimbo De la asamblea nacional Me gustaría Que al regreso De la pausa Evaluáramos entonces Una cosa Es un proceso De negociación Y otra cosa Es un proceso De negociación Con gente Que no está dispuesta A cumplir Al regreso Mis queridos amigos Con nuestro invitado El doctor Juan Manuel Rafael Y enseguida Estamos de vuelta Con ustedes Disfruta de nuestra Señal en vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Estamos devastados Por la notificación De desalojo Aquí estábamos a salvo ¿Qué vamos a hacer ahora? Es igual de duro Que cuando tuvimos Que abandonar Siria Arsal se ha visto Muy afectada Por la afluencia De refugiados Esta pasible ciudad Fronteriza Acogió a 120.000 sirios Tres veces Su propia población Disfruta de nuestra Señal en vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Pero ahora Son 12.000 niños Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Y a causa de eso Perdí mi trabajo El servicio de recogida De basura Las escuelas Y los hospitales Ya funcionaban mal Antes de la guerra Ahora estos problemas Se han multiplicado Con la llegada De los refugiados El alcalde El alcalde Basil Alhouchairi Asegura comprender Estas preguntas Disfruta de nuestra Señal en vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Ninguno de los problemas Hasta ahora Ninguno de los refugiados Se ha marchado Temen ser perseguidos En Siria Aunque la vida En este campo Se hará cada vez Más difícil A partir de ahora Khaled Mutawa Y su familia Se han visto obligados A mudarse A una carpa De lona y plástico Todavía sin suministro De electricidad Y agua corriente Disfruta de nuestra Señal en vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Hacemos una brevísima Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Continuamos amigos Aquí en la mañana Más informativa De la televisión Le agradezco mucho A nuestro invitado El profesor Juan Manuel Rafali Que nos ha esperado En línea Mientras estábamos En el corte comercial Antes de irnos a la pausa Voy a tratar de abreviar La exposición Y pregunta que le dejé Le decía Que todo esto Que él explicaba Sobre las características De este tipo De negociaciones Están explicadas Desde su condición De ser un hombre decente De un hombre honesto Apegado a la legalidad Pero cuando uno Se sienta Con esta gente Que por un lado Está sentada Pero por el otro lado Están metiendo presos Siguen metiendo presos A los venezolanos Que piensan distinto O le allanan la casa A la viuda Del capitán Acosta Arevalo Y que además Diosdado cabellos De su programa de televisión Dice No, no, no Aquí no va a haber elecciones Como queriendo decir Están perdiendo el tiempo Ahí sentados Porque no va a haber elecciones Porque aquí La única elección Va a ser Para desalojar A los miembros De la asamblea nacional Entonces el comportamiento Tiene que ser otro El de esta parte Quiero decir Sí, Carlos Mira Sobre esta Pregunta En cuanto a Con quién se negocia Carlos Si el gobierno Fuera demócrata Y si fuera serio No hubiera que negociar Tú tienes que negociar Con lo precisamente Con quien tiene secuestrado El poder Es que si no fuera así Nadie pagara un rescate Nadie negociara un rescate Para que lo liberen El gobierno está allí No porque le gusta El gobierno está allí Porque lo está presionando Desde Rusia Hasta Hasta los Estados Unidos Todo lo que cabe en el medio O sea Ellos no están ahí Sentados Porque quieren El proceso De negociación Es una conquista De la oposición Venezolana Y yo he dicho Muchas veces El primer rédito Negativo Que hubiera tenido No asistir allí Como ha pedido Mucha gente Es que tu apoyo Internacional Se debilita Porque el mundo entero Está presionando Al gobierno De Nicolás Maduro Permítame un breve inciso Doctor Ojo No le estoy diciendo Por qué se está negociando Ok Lo que sí quiero dejarle Planteado Es que La forma de negociar Es decir Si Osdao Cabello Dice que no va a haber elecciones Bueno Yo tampoco dejo la calle Por ejemplo Bueno Pero evidentemente Y el 5 de julio Hubo una manifestación Pero entonces También tú te consigues Con gente Que tú llamas a marchar Y dicen No marcho Dicen La oposición es vendida Guaidó es un traidor Así es No voy a la calle No quiero votar No quiero No yo lo único Que quiero sentarme En mi casa Esperar que venga alguien Y que con dos helicópteros Saquen a Maduro Como Noriega Pues no Estamos en otro mundo Estamos en otro planeta Lo justo No Lamentablemente O afortunadamente Porque además La gente no sabe Lo que en el fondo Implica una salida violenta Para un país Aparte de una derrota Como sociedad terrible Pero en todo caso Volviendo al tema Mira Estas especies De coletazos De pez ensartado Que tiene Un individuo Como Osdao Cabello Ante el proceso De negociación Bueno Lo que te indica Es que le hace daño La negociación ¿Sabes qué me preocupara a mí? Que Osdao Cabello Dijera Vayan Sí El negocio Me parece magnífico Claro que sí Bueno Porque entonces ahí Sí Lo que están haciendo Es burlándose Aprovechando para sí El proceso Y tratando de llegar A una solución De perder tiempo Que ellos verían Como beneficiosa Pero es que esta vez Es al revés Es lo que te digo El tiempo va en contra Mira Hay que ver lo que es Que se estaba hablando En Perú De una reunión De 100 países Para hablar del tema De Venezuela Hasta Hasta el propio Putin En esa conversación Con 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 El alto representante Del gobierno italiano Hablaba de buscar una salida electoral Los propios chinos La La situación Económica De Venezuela Y Venezuela ya no le sirve A nadie Desde el punto de vista Económico En manos de quienes ejercen El poder Porque bajo las sanciones Es una botella vacía En consecuencia Mira Yo creo que al final Todo está presionando Para que esta se resuelva Ah Bueno El problema es que Aquí no hay un gobernante Aquí hay muchos factores de poder Hay algunos a quienes les conviene más Y hay algunos a quienes les conviene menos una negociación Y son misiones distintas Fíjate que es lo mismo que pasa en la oposición Hay gente que es opositora Y de buena fe te dice que es un error negociar Hay otros que Bueno Pensamos que bueno Que hay que ir Porque es que no ir Es todavía peor Para Para la causa que se está siguiendo Entonces Creo que Eso que llama el profesor Uri El VATNA El best alternative To negotiate a government Es decir Conseguir dentro de la mesa Una alternativa O una opción mejor Que fuera de ella Se está dando Porque ¿Cuál es la opción Que tiene fuera de la mesa De negociación Con el gobierno de Venezuela? O el poder Quien ejerce el poder en Venezuela Más aislamiento internacional Más dificultades económicas Más venezolanos en diáspora Más tensión social Más riesgo De una salida violenta Que se los pueda llevar por delante Eso es Ahora ¿Cuál es la mejor alternativa A una solución negociada Que tiene la oposición? ¿Cuál? Es decir No hay ninguna Es decir La alternativa de la oposición Es la opción De una negociación Que establezca Un proceso electoral Justo Tutelado Organizado Con el tiempo debido Bajo observación internacional Y que permita Que esto se dirima En las mesas Electorales Como normalmente Ocurre en cualquier país Civilizado Ah, fácil no es Y eso es lo que se va a negociar Y ojo Yo no quiero pecar aquí De extremadamente ingenuo Ni de tener un exceso De optimismo Esto es un proceso Muy complicado Muy difícil Lo que se está Tratando de alcanzar Es fuerte Es difícil de aceptar Sobre todo Para quienes tienen El poder Pero cada vez Parecieran más convencidos De que tampoco eso Es una opción para ellos A la larga O al mediano plazo De modo que Caramba Yo ayer me preocupé mucho Cuando oí las declaraciones De Diosdado Cabello Y dije Bueno, ya esto Francamente no va para Ninguna parte Pero También Uno después empieza A escuchar La información Que le llega Y ver La posición De los propios Negociadores Y sus tweets Y todo lo demás Y uno dice No, bueno Este señor Ahora está tratando De sabotear el proceso Ahora Cuando uno Piensa O se imagina Que se discute Ahí dentro Ya uno sabe O por lo menos Confiando en lo que Nos dijo el presidente Guaidó En que él llegó Con su equipo Y dice Bueno, aquí está mi pliego Y mi pliego No se sale de la ruta Es decir Cese de la usurpación Establecimiento De un gobierno De transición Para reinstitucionalizar El país Para luego Ir a unas elecciones libres Vamos a suponer Que ese es el pliego Que presentan Los representantes De la delegación Del gobierno Del gobierno interino Quiero decir Ahora El gobierno usurpador Que presenta Quítame las sanciones Déjame disfrutar Del dinero que me he llevado Que no me vayan a perseguir Si te entrego el gobierno A ti Eso sería lo que está presentando El gobierno usurpador Mira, no lo sé Pero yo se lo daría Te lo digo de una vez Si a mí me dicen Que yo tengo que dejar De ir a esa pila De vagabundo Que se roben Los reales Que se terminen de robar Y que vivan la vida Que ellos puedan vivir Siempre habrá un juez garzón A lo largo del camino Pero yo lo quiero rescatar Mi país Entonces Por un deseo Incluso de justicia Porque es un deseo justo Voy a perder el objetivo Que es Desalojar a esta gente Democráticamente Y limpiamente El poder Para que Esto no se vuelva a presentar Claro Lo estoy diciendo En términos gruesos En términos alegóricos Por supuesto que no hay Hay que tratar De no hacerlo De esa manera O sea Y hay que tratar De que se haga justicia Para eso hay una justicia De transición Que va a haber que Trabajarla muy bien Porque además Hay distintos niveles Y grados De responsabilidad En esto No es lo mismo Una persona Que le dispara un niño Y lo deja ciego A una persona Que bueno Que comete una fechoría Y que tiene una plata Y que se ha enriquecido Y que se ha enriquecido Como gente Que se ha enriquecido En muchos gobiernos Anteriores Aquí y en todas partes Del mundo Porque son crímenes Distintos Entonces Todo eso va a haber Que trabajarlo Con el tiempo Y como te decía Siempre hay un juez Garzón Siempre está la Corte Penal Internacional Que después que se desaloja El poder Es que ellos Comienzan a actuar Con más soltura De modo que Bueno Eso debe ser Una de las cosas Que ellos están negociando Porque tampoco son tontos Garantías para ellos Para sus familiares Para sus allegados Garantías sobre su bien Este Ahora Yo no sé Si es Realmente El punto central Yo para mí Tengo De lo que veo Como te digo Yo no soy parte De la delegación Pero creo que aquí Hay otro tema Grueso Que es el tema Bueno Si Nicolás Maduro Permanece Ejerciendo el poder Hasta que haya una elección O no Eso es un punto grueso Después ¿Qué pasa con los demás Poderes públicos? Porque no solo es La usurpación De la presidencia De la república Sino que es el papel De los otros poderes públicos Que están aquí El Tribunal Supremo de Justicia ¿Qué pasa con el Poder Ciudadano? Que tiene La posibilidad O el derecho O mejor dicho La obligación De acuerdo a la Constitución De proponer a un rector Para que Del CNE Para que la Asamblea Nacional Lo apruebe ¿Qué va a pasar Con esa Asamblea Nacional Constituyente y legítima? O sea Hay muchísimos factores Que creo Que deben ser tratados Y analizados Allí Con mucho cuidado Porque además El diablo está En los detalles No solamente es Alcanzar y negociar Un objetivo Sino Cómo llegas a él Porque en el camino Se puede salir la rueda Y en el camino No, no, no Se me ocurre preguntar Porque mucho se ha dicho Que este proceso Fuera mucho más sólido Por parte de los factores Del gobierno interino Y de la oposición venezolana Si la oposición Tuviera una Digamos Una postura Mucho más sólida Mucho más unificada Todos sabemos Que el chavismo También está fracturado Pero El equipo Delegado Del presidente Guaidó Está sentado ahí Pese a que hay Factores importantes Interesantes Fundamentales De los factores De oposición En el país Que no están de acuerdo Y que terminan De alguna manera También lanzando piedras En el propio patio Absolutamente De acuerdo contigo Y yo realmente Creo que es lamentable Bueno, yo creo Que lo hacen de buena fe Bueno, yo no sé Cuánto peso tengan Porque también Acuérdate que es muy fácil Primero generar guerras De teclado A través de bots Y de Estos recursos tecnológicos A través de ficciones Pero Pero si hay gente Hay gente valiosa O sea, hay gente Que yo creo que Hay gente Que además Quiere a su país Y lo está haciendo De buena fe Yo, por ejemplo María Corina Manchado La respeto mucho Además de ser mi amiga La quiero como persona Desde hace muchos años Bueno, yo sé Que ella está actuando De buena fe No creo que esté En la posición correcta Antonio Lezma Es un tipo que ha sufrido Horrores Lo que está ocurriendo Y sé que debe estar Actuando de buena fe Hay otro que no tanto Hay otro que más bien El gobierno sabe Que los necesita Y los ahuyenta Y los, mejor dicho Los asusa Para que asuman esas posiciones Pero eso es propio De estos procesos Por eso es que Los procesos Se tienen que llevar De la manera Más discreta posible Porque si no Todos estos factores De ruido Contaminan La situación Incluso los factores De ruido Cuando se utiliza La discreción Dicen Están negociando De espaldas al pueblo Nos enteramos Porque salió En un periódico Nunca nos consultaron Bueno, está bien Entonces vamos a hacer Un estalgo Eso es lo que yo digo Es imposible Ni siquiera hablar Yo he escuchado Incluso De la mejor buena fe Hace pocos minutos Escuchaba a una persona A quien todos respetamos Por su experiencia Por su currículo Por su condición De una venezolana Ejemplar Como es la doctora Blanca Rosa Mármol de León Diciendo que cualquier resultado Que salga de esa mesa No funciona Porque fue hecho Sin consultarle a nadie Usted no va a hacer Un referéndum Para preguntarle a la gente Que quiere que llevemos A la mesa Porque si no Eso se vuelve Un arroco mango Pero además ¿Qué significa Preguntarle a alguien? ¿Quién es alguien? O sea, para eso Está la representatividad Yo creo que Esto es un equipo Que ha comandado Juan Guaidó Y Juan Guaidó Entre el 23 de enero Y esta fecha Se convirtió En el líder Más representativo De la oposición venezolana Y creo que eso No se puede negar Entonces, ¿cómo hacemos? Pues eso Eso es lo mismo Que se le diga Ningún diputado Puede votar En la Asamblea Nacional Porque bueno Porque no le consultaron A nadie ¿Cómo iba a votar? Bueno, pero para eso Lo elegiste Para que te represente Y pueda tomar decisiones Entonces De todos modos Mira Te repito, Carlos Ojalá Que las negociaciones Terminen En un resultado Concreto Favorable Para todo el pueblo De Venezuela Y que reinauguremos La democracia A través de una elección Pactada Con observación internacional Y que sea libre Y democrática Pero no es fácil No es fácil O sea Aquí nadie está diciendo Que esto es coser y cantar Aquí hay intereses Intereses distintos Entre la oposición Por lo que estamos hablando ahorita Intereses y visiones distintas Entre el propio gobierno Ojo Intereses internacionales disímiles En este proceso Porque la gente no se da cuenta Directa o indirectamente Esto no es una negociación De dos Esto es una negociación De muchos Los Estados Unidos Tienen mucho que ver Con este proceso De negociación No solo con Con creción Sino con las posiciones Que se lleven allí Entonces Este Caramba Yo lo que creo Si pudiera Decir Algún deseo En esto es Vamos a Vamos a tratar De tener un poquito De prudencia Vamos a esperar Esto no es eterno Los negociadores De Venezuela Están muy impregnados Del sentido de urgencia Noruega también Los facilitadores también Y el mundo entero Sabe que es urgente La solución Para Venezuela Y solo Después que Un proceso de negociación Falle Instrumentos Como el informe Bachelet Pueden tomar otros cursos Dentro del derecho Internacional humanitario En el ámbito De la ONU Que eso es otra cosa Que la gente También tiene que considerar Entonces Vamos a Vamos a dar Este Este especie De espaldarazo A esperar a ver Que ocurre En una próxima vuelta Y bueno Yo como digo No creo que el carácter Permanente Indique que es una Una conversación Indefinida Sino que el carácter Permanente Al contrario Es que Vamos a estar En sesión Permanente Ininterrumpidamente Negociando Para terminar Lo antes posible Para tener un resultado Lo más pronto posible Doctor Lamentablemente Se nos ha terminado El tiempo Como siempre Es un placer Conversar con usted Y escuchar Sus análisis Y su postura Que nos ayudan Mucho A nosotros Y a la audiencia A tener una visión Más clara De lo que está Ocurriendo Le agradezco Mucho estos minutos Y volveremos Y volveremos a conversar A tu orden Carlos Muchas gracias Por la llamada No, gracias a usted Por atendernos Amigos El doctor Juan Manuel Rafali Profesor universitario Analista político Abogado Constitucionalista Y como ustedes Acaban de escuchar También En algún momento Formó parte De estos equipos De negociación Y tiene bien claro Cómo De qué manera Y qué es lo que se discuten En estas reuniones Vamos a hacer Una breve pausa Y enseguida De vuelta con ustedes En la mañana Más informativa De la televisión Por cierto Las mañanas En EBTV Están a punto De cambiar Ya Muy cerca Muy pronto Al finalizar Esta mañana informativa Comenzará la mañana Más entretenida Más variada De la televisión Del sur de la Florida Con el nuevo horario Y de todo el equipo De Chic al día Tenemos grandes sorpresas Para ustedes No se lo pierdan Muy pronto Por aquí Por EBTV Ya venimos Hola, hola Bienvenidos a Event Top Y pese a todo Sueñan en grande Donde también Hay libaneses Que les ayudan Disfruta de nuestra señal En vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTV Miami Disponible en App Store Y Google Play Esta es la única oportunidad Esta es la única oportunidad De aprender algo Aunque él sueñe con ser Messi ¿Qué es el siguiente? ¿Y al respecto? Bueno, no se lo pierda No se lo pierdan Porque la verdad No se lo pierdan Descargando nuestra app, EMB TV Miami, disponible en App Store y Google Play. Explorando a la app, EMB TV Miami, disponible en App Store y Google Play. Descargando nuestra app, EMB TV Miami, disponible en App Store y Google Play. ¡Gracias! nuestra programación sin interrupciones, descargando nuestra app EBCB Miami, disponible en App Store y Google Play. Disfruta de nuestra señal en vivo sin interrupciones en www.ebtbmiami.com Disfruta nuestra programación sin interrupciones descargando nuestra app EBTV Miami Disponible en App Store y Google Play Quizás de los 25, dos dirán lawyer o doctor, el resto dirán carpenter, open a coffee shop Nadie tiene ambición de hacer nada ¿Qué? Casa España, aquí está Casa España, hoy viernes de tablao flamenco Ah, la señora Mejías, ahí vamos Ay, qué cosa tan buena Dos shows, a las 7 y 30 de esta noche y a las 9 de la noche, viernes y sábado El mejor show flamenco en vivo, allí en el tablao de Casa España ¿Y qué vamos a comer en Casa España? ¿Qué les recomiendo? Váyase a golpe 6 y usted comienza, usted sabe, ¿no? A campaña Le dice a mi amigo Juanjo que le recomiende si quiere darle un vinito Si no se puede tomar un trago un poco más fuerte Pero si va a tomar vinito, Juanjo le va a recomendar de los mejores que trae Pedro Que trae unos vinos, que eso es una maravilla Ahora, le voy a decir, usted va a arrancar con unos boquerones marinados a la vinagreta Luego se va a ir a la parrillada de pescado ¿Ah? Parrrillada de pescado y mariscos para dos personas Usted va con eso, con el vinito, con el ambiente Y el tablao flamenco ¿Y para qué le cuento? Porque Casa España, donde la cocina es un arte Nosotros somos los artistas de la mejor atención Del mejor ambiente Lo más granado de la gastronomía ibérica De la gastronomía española Es en Casa España Y repito, bendito sea el árbol De donde salió la madera Con la que hicieron el martillo Con la que clavaron el tablao flamenco De Casa España Y yo sé más Que tú, que tú Ay papá, voy de nuevo Que tú, que tú La del medio, Carlito Que tú, que tú, que tú Y que tú Casa España Donde la cocina es un arte Hoy viernes de flamenco en Casa España Casa España Hoy viernes, ya lo saben Así que bueno, con Eric Nuestro chef español Y la vamos a disfrutar Que eso es una maravilla Hay alguien llamándome por teléfono Debe ser que vive en un submarino Y no sabe que estamos al aire Cómprese un Rocco Un Apple TV Y usted verá que estamos al aire En EVTV En la mañana más informativa De la televisión Llámenos después de las 9 de la mañana Cuando termine el programa Dicho esto Vamos a darle la bienvenida A nuestro buen amigo El embajador Milos Alcalá Y vamos a seguir analizando Este tema de las conversaciones En Barbado El embajador Milos Alcalá Un diplomático De carrera De altísima experiencia Y como siempre Que lo presento Digo Nuestro último Digno representante Ante la organización De Naciones Unidas Embajador Muy buenos días Y una vez más Gracias por atender A nuestro llamado Muy buenos días Carlos Una vez más Feliz de estar en tu programa Y un saludo especial A la audiencia De tu gran programa Muchísimas gracias El embajador Bien Lo primero que quiero Comenzar por Analizar hace minutos Conversada con el profesor Juan Manuel Raffali Un hombre preclaro Además muy ponderado En el tema De lo que significan Este tipo De negociación Usted Desde su experiencia Lo que más le preocupa Al pueblo venezolano Incluso lo que más le preocupa A algunos factores Que no están de acuerdo Con haberse sentado Frente al régimen De Nicolás Maduro Es que esto podría servir Para que Nicolás Maduro Ganara tiempo En su permanencia En la usurpación Del poder El profesor Raffali Me decía Palabras más Palabras menos Que ahora es al revés Que ahora Lo que menos quiere Maduro Es que se lleve esto Mucho tiempo Porque tiene unas sanciones Que lo asfixian Porque la situación económica Del manejo Del poder Que él lo maneja De manera usurpadora Pero lo maneja Se le hace más difícil ¿Cuál es su lectura Mi querido embajador? Bueno Yo comenzaría señalando Que tal como lo ha dicho Guaidó Tal como lo han dicho Varios de nuestros Aliados internacionales Todas las opciones Están en la Y una de ellas Es precisamente Las negociaciones Que se están dando En Olo Yo personalmente No creo Que sea el camino Para realizarlo Porque para una negociación Hace falta la buena fe Y hemos visto En todas las negociaciones La mala fe del gobierno De tratar de señalar Que lo que quieren Es una solución De paz De amor De concordia Pero cada vez Tratan de bloquear Para ganar tiempo Y para mantenerse En el poder De una manera Definida En segundo lugar Cuando uno ve La insistencia De los incondicionales Aliados incondicionales De Maduro Para que este mecanismo Se dé Me refiero a Cuba Me refiero a Rusia Me refiero a China Ciertamente Ya se sabe Por donde va Esa orientación Ahora Si creo que Guaidó Debería Haber enviado Representantes Para demostrar Que estamos En la búsqueda De una solución Inmediata Con los tres principios Que ha venido reiterando Que es el fin De la usurpación Que es un gobierno Interino Que es elecciones Que nos permitan Regresar A la normalidad Sin embargo Es decir Perdón Perdón que lo interrumpo Embajador Es decir Que este calificativo Que le dio el presidente Guaidó A esta reunión Para nosotros No es el objetivo Es un mecanismo Más de todos los tableros En los que se está jugando Es un mecanismo Atinado Es un calificativo Atinado Corrido Corrido Es decir Yo lo que diría Es que tenemos Que estar presentes Para demostrar La mala fe Del gobierno Así es Mientras El régimen Mientras el régimen Señala Que están dispuestos A una solución Aparece Diosdado Cabello En un programa Y dice Que jamás Habrán elecciones Presidenciales Que Maduro Se queda cinco años más Mientras Dicen Que están dispuestos A buscar Mecanismos De solución Convocan Al foro De San Pablo Para tratar De incorporar Aquí a toda Una serie De mecanismos De presión De Volver a exportar La revolución Bolivariana Que bastante golpeada Había estado O De convocar Durante varios años Venezuela no hizo nada El movimiento No alineados Y ahora está Tratando de generar Todo un clima De respaldo De mala fe Para demostrar Que ellos Permanecerán En el poder Indeficitadamente Ahora Dicho esto Yo creo que nosotros Tenemos que fortalecer Los grandes aliados Demócratas De América Latina Nuestra solución No es en Rusia No es en China No es en Siria No es en Irán Es en América Latina Por eso es que El grupo de Lima Están Los países Más representativos De la democracia Tienen que ser El camino Por eso es La organización De Estados Americanos Con el secretario general A la cabeza De la OEA Que tiene que seguir Siendo La solución No se hace En el Medio Oriente Ni se hace En Moscú Se tiene que hacer En una América Latina Basada en los principios Y valores De la democracia De la libertad De los derechos humanos Justamente que toque Ese punto Comentaba yo En estos días Que un amigo Me había dicho Tendremos mucho más fuerza Si hacemos La regionalización Del conflicto Es decir Que se tome conciencia De que lo que está Ocurriendo a Venezuela Si bien es cierto Que nos afecta A los venezolanos No es menos cierto Que Colombia Se está llevando Una muy mala parte Perú otro tanto Ecuador otro tanto Argentina otro tanto Chile otro tanto Es decir Es un problema Para la seguridad De la región Así es Así es Carlos Y inclusive Hay que ver Todos los preparativos Que desde La Habana Con la ida De Diosado Cabello Han formulado Para relanzar El ALBA Para relanzar El socialismo En el siglo XXI Es decir Por una parte Está la consolidación De Maduro Dentro de esa caricatura De que en Venezuela Hay vigencia De derechos humanos Y que se lleva Todo un proceso De libertad Cosa que es falsa Pero también van a ser Los ataques Contra Duque Los ataques Contra Bolsonaro Los ataques Contra Macri Los ataques Contra el presidente Del Ecuador Lenín Moreno Es decir Hay como una especie De nuevo vuelco De tratar De aplastar La democracia Y la libertad Y para eso Tenemos que estar preparados Porque para este tipo De acciones Han demostrado Lo nefasto Y lo negativo Que es cuando Lo que se quiere establecer Una tentación totalitaria En nuestro arresto Ahora bien Usted decía Que está atinado Que el presidente Guaidó Haya enviado Unos representantes Para poner En evidencia La mala fe Del régimen Ahora bien Cumplido Ese requisito Habiéndose sentado Una delegación Autorizada Por el gobierno Interino No se llega A ningún acuerdo Porque el gobierno No tiene interés El gobierno Usurpador Me refiero No tiene interés De llegar a un acuerdo ¿Cuál sería entonces El siguiente paso? ¿Cuál es nuestro plan B? Bueno Nuestro plan B Es fortalecer El grupo de Lima Nuestro plan B Es continuar En la defensa Y promoción De los valores Democráticos Nuestro plan B Es el fortalecer Los principios Que hacen De la carta Democrática Interamericana Un principio fundamental O la carta De la OEA O Inclusive Volver A la arquitectura Inicial De América Latina Como es el caso De la aprobación Del Tratado Interamericano De Asistencia Recíproca Que no es que sea Una solución En sí mismo Pero sí es el regreso A la arquitectura Integracionista Latinoamericana Hay algo que no se ha dicho Yo no sé si ustedes Recuerdan Cuando Venezuela Cuando Chávez Renuncia al PIAR Lo hace porque Quería establecer Una organización Del Tratado Atlántico Sur Era la época En que quería Enfrentarse Al colonialismo Y al imperialismo Y habló con Gaddafi Habló con Botefica Trató de establecer Una especie Alianza Atlántica Del Sur Eso fue un fracaso Pero no es que Estaba en contra Del TIAR Del Tratado Interamericano De Asistencia Recíproca Sino lo que quiso Es establecer Otro pacto De vertiente Comunista Basado En el pacto De Varsovia Basado En la lucha Contra Los valores Democráticos Y ese fue un fracaso Y por eso Es que es importante Regresar A una estructura Que no es La solución Mágica Pero es el retorno A la arquitectura De integración En mi fe Cuando se habla De transición Mi querido embajador Uno Piensa Que las experiencias En América Latina Y yo conversaba Esto en estos días Con uno de nuestros Invitados Con un analista Por ejemplo En el caso De Nicaragua Que usted Recordará muy bien Cuando la señora Chamorro Derrotó al gobierno Sandinista En elecciones Con la unión Nacional opositora Ella gana Ella gana Las elecciones Pero se queda Un ingrediente De Daniel Ortega Al mando del ejército Cuando el plebiscito En Chile Produce la salida De la presidencia Del palacio de la moneda De Augusto Pinochet Se queda La presencia De Pinochet En el ejército Nosotros tendríamos Que experimentar El establecimiento De un gobierno De transición Con Juan Guaidó Y no sé Vladimir Padrino López Como mano derecha De Juan Guaidó Sentado en el ejército Me gustaría su respuesta Por favor Al regreso De esta pausa comercial Amigos Estamos conversando Con el embajador Milos Alcalá Ya venimos Música 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 Le dije que el niño se muerde Pero le dije que el padre se lea Y en realidad no se lea No se lea Pero el niño se lea El niño se lea Y le dije que no se lea La familia Al Salé vivía en una linda ciudad De un millón y medio de habitantes Pero desde 2011 Holmes, bastión de los rebeldes Fue sitiada y bombardeada Durante tres años Hoy Holmes está completamente Destruida y abandonada Los Al Salé Disfruta de nuestras señales vivos Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTB Miami Disponible en App Store y Google Play La Usted está en Libnán La Usted está en Beirut Ya está ¿Qué es el café de la comida? En Siria la familia tenía una granja Hoy en Beirut Nabil Al Salé trabaja Disfruta de nuestra señal en vivo Sin interrupciones En www.ebtbmiami.com Disfruta nuestra programación Sin interrupciones Descargando nuestra app EBTB Miami Disponible en App Store y Google Play Los Libaneses no son ni ricos ni pobres Libano tiene un PIB similar al de Bulgaria o México La generación de Rola Crece Disfruta de nuestra señal Continuamos amigos En la mañana más informativa de la televisión La mañana de EBTB Milos Alcalay Diplomático venezolano Es nuestro invitado Y antes de irnos a la pausa Yo refería Algunos ejemplos De lo que ha sido transición No solamente en América Latina Como es el caso de Nicaragua Que le explicaba Que cuando la señora Chamorro Resumió el poder Unos factores De Daniel Ortega Se quedaron en el ejército Cuando ocurrió en Chile La salida de Pinochet Pinochet quedó Como jefe de los ejércitos Y bueno Me refería al invitado Cuando yo tocaba este tema En estos días Me decía Bueno y en el caso de Mandela Que el mismo que lo mantuvo preso por años Después estaba En el gobierno de transición Tendremos nosotros que ver A Juan Guaidó Presidente encargado de la república Tener que calarnos A Padrino López Allí como mano derecha Del presidente Guaidó Mira te decía En el inicio del programa Carlos Que yo creo Que uno de los elementos Fundamentales Para una negociación seria Es la buena fe Cuando tú ves Que lo que dicen Es estar buscando Una salida urgente Pacífica y constitucional Y al mismo tiempo Acuerdan los negociadores Del régimen Que no van A romper Los mecanismos Y no van a opinar La misma Canciller Noruega Les había solicitado Que sean muy cautelosos En las declaraciones Sobre lo que se está adelantando Pero lo primero Que hace Maduro En una conferencia de prensa Lo primero que dice El ministro Rodríguez Es que es exitoso El encuentro Lo primero que dice Diosdado Cabello En su programa Que jamás van a ceder Entonces uno dice Pero ¿Cómo es posible Que haya como Doctor Jenkins Y Mr. Hyde El monstruo Y el negociador Porque tú no puedes De buena fe Buscar un mecanismo De solución urgente Si al mismo tiempo Estás generando A nivel nacional Y a nivel internacional Lo que te señalaba Esta nueva embestida De los viudos Y viudas Del marxismo Colapsado De Europa del Este Vuelven a reagruparse Y vuelven a reagruparse No solamente Para una opción Latinoamericana Que no lo es Sino que te traen Entonces fuerzas Del Medio Oriente Al Esquipolá Al Jamás Están los movimientos Marxistas Y totalitarios Perdón que lo interrumpa Embajador Pero antes tenían La chequera dadivosa Que firmaba Hugo Chávez Del dinero Del petróleo venezolano Ahora ¿Cuál es? El narcotráfico Bueno Es lo que te digo Tú no puedes negociar Con Rubén Estás hablando Transiciones En el momento En donde Bien o mal Había algún mecanismo Político de solución Pero aquí El problema Es que el régimen No es un régimen Político La destrucción De Venezuela En 20 años De un colapso Político Económico Social Ético Ha demostrado Que no hay Una voluntad De mejorar La calidad de vida De los venezolanos Sino de aferrarse Al poder Y eso significa Tener ingresos A través De mecanismos Sumamente Inexistentes En la política Tradicional Del narcotráfico Del terrorismo De la corrupción De los antivalores Y ciertamente De una visión Totalitaria De manera que El dinero No vendrá Del petróleo Pero viene De la droga Viene del oro Viene de una serie De mecanismo De corrupción En el que No solamente Venezuela La que financia La exportación De ese modelo Sino países Como Cuba Que ven De nuevo La oportunidad De revertir Ese fracaso Que tuvieron En América Latina Por no haber Gobernado A favor De la inmensa Mayoría De los latinoamericanos De sus respectivos Ciudadanos Nos queda muy poco tiempo Lamentablemente Embajador Mi pregunta Es Esas Viudas Del marxismo Fracasado En Europa El Este Que posibilidades Tienen de éxito Más allá De estar financiados Por el narcotráfico Que posibilidades De reagrupar El foro De Sao Paulo Y que se pueda Volver a instaurar Esa peste Del siglo XXI Como la han llamado En un documental Muy exitoso Que le está dando La vuelta al mundo Si yo te diría Que cuando uno Habla con los Eurodiputados Y con los políticos De la ex Europa Comunista Están muy claros En la caracterización Del régimen Hablas con un húngaro Con un polaco Con un rumano Con un búlgaro Y dice lo que está pasando Dice bueno Es exactamente Lo mismo Que vivimos nosotros Pero agravado Por el narcotráfico Por el terrorismo Y por una serie De situaciones De manera que Esa otra Europa Que sufrió La inclemencia De un modelo Fracasado Es muy receptiva Y yo personalmente Creo que no hemos Trabajado Lo suficiente Con los actuales Actores de esta Europa Ex comunista Y en segundo lugar Fortalecer el grupo De Lima La cancillería Peruana Acaba de convocar Una importantísima Reunión En Lima Para reagrupar A todos aquellos Que defienden La democracia La libertad Los derechos humanos Eso apuntalado Con el informe De la alta comisión De las Naciones Unidas Que debo aplaudir De la manera Más entusiasta Porque demuestra Que en Venezuela Están aplastados Los derechos humanos Políticos Económicos Sociales Culturales Y éticos Y eso es muy grave Porque es una Un modelo De destrucción Que ha llevado A más del 10% De los venezolanos A emigrar En búsqueda De la sobrevivir Embajador Le agradezco Muchísimo Como siempre Usted tan gentil En atendernos Y en compartir Con la audiencia Sus análisis Y sus proyecciones Muchísimas gracias Embajador Gracias Carlos A ti Y un gran abrazo A todo tu equipo Muchísimas gracias Amigo Embajador Alcalá Realmente Es un hombre Que calza todos los puntos Para hacer un análisis De este tipo Yo no me puedo despedir Porque este es viernes ¿Y dónde va usted Este fin de semana Si quiere comerse Un pollito en brasa De lo más agradable Como si se lo comiera En San Cristóbal Como si se lo comiera En Carora Como si se lo comiera En Maracay En Turmero O se lo comiera Allá en Pampatar En Gran Pollo Que tiene sabor A Venezuela Gran Pollo Ahí tienen las empanadas Las cachapas Los tequeños La parrillita Vean los traguitos El pollo en brasa Las hay que Que maravilla De verdad Puede usted pasar De verdad El rato venezolano Más agradable Del sur de la Florida En Gran Pollo Que te espera Con sabor A Venezuela Yo les invito A que descarguen La aplicación De Gran Pollo Estamos en el 7890 Northwest En la 52 calle De la ciudad del Doral A pocas cuadras De FTV Gran Pollo Te espera Con sabor A Venezuela Bueno Fernanda Recibiste el video Que te pasé De la nueva mañana De EBTV Y lo tenemos listo Vamos a pasar Yo me tengo que despedir Con esto Porque en EBTV Seguimos trabajando Para que ustedes tengan La programación Más variada De la televisión Porque no solamente No solamente Vamos a tener ahora Las mañanas más informativas Que las hemos tenido Desde las 7 y media Sino que terminando yo A esta hora Le voy a dar El pase A mi extraordinario equipo A mis extraordinarios compañeros Del nuevo Chic al día Que viene a revolucionar Tus mañanas Ahora chica al día Invade las mañanas De EBTV Porque todos los días De lunes a viernes A las 9 am El mejor entretenimiento Por tu canal EBTV Con Kerley Ruiz En compañía de Wilmer Ramírez Willy Martin Cristi Espirosa Pedro Padilla Y Mitchell Ceballos Te llevarán al mundo De la salud La belleza La gastronomía Las noticias Que impactan a Venezuela Los mejores abogados De inmigración Los chismes más calientes De la farándula Y mucho más De lunes a viernes A las 9 am Solo por Tu canal de información Pronto Muy pronto Las mañanas más variadas Y entretenidas De la televisión Aquí En EBTV María Fernanda Soledad De las productoras De este espacio Carlos Frick Nuestro director El ingeniero Wilmer Marchena A cargo del audio Y del video Orlando Barranco En la transmisión Yo creo que eso Se convierte en abismo Más tarde Y ha regresado Rafael Párraga Después del juego De las estrellas Y está detrás De esa cámara Yo soy Carlos Acosta Y les invito A continuar Con la excelente Programación De EBTV Feliz fin de semana Encomendemos nuestro país Al creador Que Dios bendiga a Venezuela Y a los venezolanos Donde quiera que se encuentren Este Este